El significado de las palabras disciplina, responsabilidad, valor, respeto y servicio va más allá para los jóvenes que realizan el servicio militar nacional, es un compromiso con ellos mismos. Lejos de que la cartilla militar sea un requisito para complementar el proceso y ocupar un puesto laboral, es un documento que representa orgullo y admiración de ser mexicano. En primera instancia es por la necesidad de adquirir el requisito indispensable. Para elaborar, que es la cartilla militar liberada. Y en segunda por el gusto, por la pasión, la devoción de formar parte de una unidad militar. Significa pasión, significa el amor por la patria. Portar el uniforme militar significa una gran responsabilidad de sí mismo y hacia el país. Un gran trabajo constante, día y noche, para la seguridad de México y proteger la soberanía de este país. Portar el uniforme es algo que me llena mucho de orgullo. Es cumplir con la nación, tener en cuenta las cinco misiones que tiene el ejército para defender a la gente, defender la soberanía nacional y ayudar a la población civil. Muchachos que vienen con el objeto de terminar su servicio militar nacional en tres meses, muchos con el objeto de posteriormente a su servicio causar alta en las Fuerzas Armadas. Nosotros les explicamos cuando llegan qué son las actividades que van a realizar, cómo las van a realizar y qué es nuestra responsabilidad. Aquí hay algo importante. Desde que llegan les decimos que el adiestramiento militar conlleva levantarse temprano, aseo personal, recibir academias, recibir algunas actividades prácticas como lo que es educación física, como lo es el paso de la pista del combatiente, arreglo de uniformes y todo lo que conlleva un adiestramiento militar. Es la responsabilidad de formar jóvenes, de darles valores, de darles un buen adiestramiento y que cuando culminen estos muchachos, se los entreguemos a las familias sanos, con una nueva forma de ver la vida, con un respeto a la sociedad mexicana, con un respeto a la propia familia y sobre todo que lleven valores, valores de respeto a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestro México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!